Todos confusos y placeras de visitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores La vida del monstruo cantaron los mis señores Ya viene amaneciendo super joven El día en que tú naciste nacieron El día en que tú naciste nacieron todas las flores La vida del monstruo cantaron los mis señores ¡Felipe! 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 A ver que salga el pastel Gracias.